y bueno pues seguimos en la matraca esta noche tenemos invitado del lujo así es está con nosotros nada más ni nada menos que el joven candidato a gobernador por el movimiento de regeneración nacional de regeneración nacional PT y convergencia ok Nayar mayorquín Nayar muy buenas noches bienvenido a la matraca hola muchas gracias por este espacio que nos das Penemán Huicho Rodríguez te agradezco mucho y aquí viéndote que traes una camisa de las chivas yo soy Puma y bueno quiero desearles a todos nuestros nada más bueno le voy a los le van los me da mucho gusto tener un político joven de la talla de Nayar Mayorquín de verdad muy agradecido estamos involucrados pues ya en este proceso electoral y estamos seguros que vamos a salir con la victoria este 3 de julio oye pero quién es Nayar Mayorquín prácticamente todo Nayarit te conoce pero para los que no te conocen bueno pues yo soy de Pimientillo municipio de Rosa Morada soy una persona como dicen 100% Nayarita toda mi vida he estado estudiando en escuelas públicas mi primaria la hice en la Fernando Montaño la secundaria en la federal número 2 la preparatoria la crucé en la prepa número 13 de la UAN la licenciatura soy licenciado en derecho por la UAN y tuve la oportunidad de irme a España a hacer un doctorado en ciencia política y ahora aquí estamos no fui jugador de fútbol profesional en Santos de Torreón y en reserva profesional en Pumas para que vean que no es cualquier persona Nayar Mayorquín además no es ninguna improvisada licenciado en derecho y bueno todo un político platicanos de tu campaña política cómo andan allá mira hemos venido recorriendo todo el estado tenemos una muy buena respuesta porque el ciudadano también entiende que la situación por la que está atravesando el país y el estado ya no puede continuar así hay desilusión hay desesperación y entendemos que bueno tenemos que revertir esa situación una vez llegando al gobierno nosotros estamos comprometidos a que nuestro gobierno sea un gobierno cercano a la a las necesidades de la gente así como lo hizo López Obrador y lo está haciendo Marcelo Ebrard en la capital del país vamos a impulsar muchos programas sociales pero tenemos varias propuestas que a mí me gustaría comentártelas vamos a centrar nuestra propuesta o estamos centrando nuestra propuesta en tres ejes ponga mucha atención en economía y bienestar social Nayarit cuenta con tres presas hidroeléctricas generamos electricidad a gran parte del occidente de México pero esto no nos deja beneficio alguno a los nayaritas desde el primer minuto de mi gobierno voy a buscar un acuerdo con la comisión federal de electricidad inclusive llegar hasta los tribunales para que se nos condone el 50 por ciento del recibo de la luz por qué razón esto nos va a ayudar a que la familia nayarita pueda completar para el gasto que pueda tener la certeza de que va a tener dinero que le alcance para el gas para que sus hijos puedan ir a la escuela los cinco pesos del camión y a las pequeñas y medianas empresas también del estado de nayarit les vamos a pedir que una vez que se les consiga este este descuento que ya no paguen el 50 por ciento del recibo de la luz le vamos a pedir a los empresarios que nos ayuden a contratar de manera inmediata a cuando menos un nayarita más eso nos va a ayudar a detonar rápidamente el empleo y la economía en el estado entonces esa es una de las propuestas que tenemos que eso nos va a ayudar mucho sobre todo en el norte del del estado en donde hay un movimiento precisamente con respecto a este asunto de las tarifas eléctricas y en el sur del estado también en donde los trabajadores que están en bahía de banderas colaborando con empresas transnacionales puedan tener este beneficio la segunda segunda vamos a reducir el 50 por ciento de salarios a diputados regidores presidentes municipales al gobernador y a los funcionarios de primero y segundo nivel es indignante lo que gana no podemos tener un gobierno rico y un pueblo pobre necesitamos moderar esto que vamos a hacer con ese ahorro vamos a invertirlo de manera íntegro para que tengamos abastecimiento de medicamentos en todas las clínicas del sector salud para nosotros es fundamental que la familia nayarita no solamente vaya a estos centros de salud hospitales y que sean consultados necesitan tener la certeza de que ese medicamento que ocupa su hija su hijo va a estar ahí y se lo vamos a dar de manera gratuita no podemos seguir como ahorita mendigando porque ni siquiera una aspirina hay en en estas hospitales del sector salud entonces ese ahorro del 50 por ciento de salarios vamos a a a a destinarlos de manera íntegra abastecer de medicamentos al sector salud oye nos dice la televisión que 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 gracias a sector salud que los que tienen cáncer y todas esas cosas ya están tienen todo eso a sus órdenes y todo pues nada más en el papel guicho porque al final de cuentas tú vas al sector salud y conoces las historias de todos los nayaritas pues no no yo con eso de que seguido viajo y todo pues yo no me doy cuenta claro usted se va a houston a a poder oye pero así con esa propuesta nadie va a querer trabajar contigo le vas a bajar el 50 por ciento de sueldos pues como solamente a funcionarios de primero y segundo nivel diputados regidores presidentes municipales solamente a la alta burocracia vamos a bajar diputado vaya no se va a lanzar mira en el asunto de la inseguridad es un tema que a nosotros nos preocupa nosotros añoramos el nayarit que teníamos hace 10 15 años en donde nuestros hijos podían salir sin ningún problema a las calles a los parques andar en bicicleta sin el temor de que se soltara ahí un mercancé mayor en el carro de papi claro claro entonces yo estoy convencido de que este asunto no se termina con traer más soldados o pedirle al fbi que venga o tener más retenes tenemos que atacar ese asunto de fondo porque estamos ahorita así porque nosotros estamos convencidos que desde que empezó este proyecto neoliberal con miguel de la madrid y que está haciendo todavía echado a andar por el gobierno de calderón se ha degradado la vida pública los nayaritas y los mexicanos no tenemos ya expectativas de vida se destrozó en todos los sentidos en todos los rubros la vida pública social económica cultural y ahorita pues es la situación de que la gente de estas bandas se nutren de jóvenes de entre 16 y 23 años ese es el dato estadístico que nosotros tenemos que vamos a hacer entre otras cosas de manera inmediata vamos a pedirle a la universidad al tecnológico y a la UTE que eliminen el examen de admisión por qué razón por qué razón por qué razón porque efectivamente al nutrirse estas bandas del crimen organizado de estos jóvenes nosotros estamos pidiéndole a la universidad la eliminación del examen de admisión y que el 100% de los jóvenes por el simple hecho de solicitar su incorporación sean admitidos necesitamos a los jóvenes en las aulas no empuñando armas necesitamos también duplicar los espacios deportivos los espacios culturales los espacios artísticos pero un tema fundamental tenemos que combatir la corrupción no podía entenderse de la situación de nuestro estado y del país sino sino si esta situación no la engarzamos también con la colusión de muchos funcionarios que dan para servirle al ciudadano y que hay una impunidad tremenda. Nayar Marguerite agradezco mucho pero antes algunas dos preguntitas más dónde se pueden comunicar contigo a través del internet además Convergencia y PT cómo anda? Bien mira este tenemos ahí nuestra página de Facebook tenemos una página de internet Nayar con Nayarit punto com PT y Convergencia pues están jalando muy bien no este esta alianza que nosotros hicimos PT, PT Convergencia y el movimiento de regeneración nacional que encabeza López Obrador pues estamos convencidos que en aquel momento ir aliado con el PAN no nos iba a llegar a ni no nos iba a llevar a ningún lugar en principio porque ideológicamente pues no somos compatibles ellos traen un proyecto ideológico de derecha que ha destrozado la vida de los mexicanos por eso yo he dicho la abanderada del PAN no tengo nada en contra de ella por el simple hecho de ser abanderada del PAN representa los cuatrocientos mil mexicanos que se van cada año a Estados Unidos se representa los cuarenta y cinco mil desempleados que de manera unilateral Calderón corrió a los del ESME representa los cuarenta mil muertos que durante el sexenio de Calderón van. Pues te agradezco muchísimo Nayar Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias Penemani cuando quiera subir el rating de la matraca invita al candidato a gobernador por PT y Convergencia. Órale, él es el candidato por la alianza por el cambio verdadero conformados por los partidos PT y Convergencia. Muchísimas gracias. Nayar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!